Antaña calaña, pista no se empaña, truquero y maña, destilado de caña, onda que no hay falla, rata para y detalla, valla en tacuballa, puerta grande de esplaya, malosos saben que todo es playa, el colmina y un retrocido en el barrio respeto, conocido, bombardero el contenido, por acá la rola, pinta de bandido, rudo pionero, del conocido, plaqueando el guero, entonando el zumbido, es arte, el olor a chocolate, intercalgando sendero, debate haciendo lo que otros traten, con altavoces, la desbaraten, me quito el sombrero, al son sonero, hopero, agilidad craneal, por eso soy rapero, aventuras del escuadrón, tanteando a la torreta desde la mañana, salió el cartón, al ñaño no le toca, en esta ocasión, se coloca, turbo broca, bien chingado, esta tarde se acopla, bandita que convoca, cada homie se enfoca, jamás se entronca, toda la bola, bufa en el tianguis, la rola, se enrola, agitando latas, pálvulas exactas, llama relax, todos la pasan, tarde guapachosa, Disney Disneylandia, dichosa la cosa si padre, cayo, broguario, dos que tres leyendas, y otros mas del barrio, salo con mi toms, Uriel viene a cargo, que es café cargado, algo mal encarado, arrancado voy sin freno, sabes me lanzo tiendo, barato agarro trueno, ángel cayo del cielo, encuentras en la ruta, chispando a la maruca, el 18 es mi ruca, el Mary Jane entusa, para mi la desmenuza, los poños se ponen trucha, me corre, ella sabe, sea lo que truje, chincha, me echa a flamar, todo el humo se escapa, guacha flaca, por las noches en la cuadra, si moña te la sabe, ya está todas mi chidote, ahora con la gente en el estudio metidote, usted me campanea, nunca perdemos el porte, comiendo callado con la cara de malote, caracoles, pulques, escamoles, chiles, platico, de todos los roles, moles, aztecas, huicholes, venados, aullidos de coyotes, fumando locotes, cuidando la maleza de los montes, ni chapulines, ni zapos, matas, saltamontes, con pasamontañas, frenando talamontes, fuertes como Robles, nobles o de dobles, vamos por el doblete, claconete, el tripete, acomplete, derribete, diviértete como chaneque, el enecte, conecte, trueque, entre tantos, entretentre, real mantente, de manteles largos y pasteles verdes, son los sonidos de tragos amados, hoy los amago, con agua de miles de mieles, de los lomos de los sapos, invoco al cambo, y también a guachuma, bruma suba como espuma, ruge, jaguar moteador, rapeándole a la luna, rapeándole a la luna. 3.42, puro represent, un ragamuffin con todos mis friends, vengo con Oriel, Tom, sigo el millón, vieja guardia o de Skull, sigo firme como un lion, Rastafari, King Selassie, original, ragamuffin fuera de control, familia siempre unida, pulques, la bebida desde Puerta Grande. 3.42, caminando por el gueto, sigo siendo un root boy en acción, con corazón de león, un wallop, homilop, reggae la combinación, no hay comparación, no hay competición, México, Álvaro Obregón, retumbando en el cantón. Vibrando alto, con los carnales bufando, niñeris estilo rap, raga rifando, Pierrick, Ibiensi, 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 Ricardo, aquí los bolopardos. Ibiensi, 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 I ¡Suscríbete al canal!